El destino y su talento Quisieron que se convierta En un grande del humor argentino Si te cuento la de la noche Se te paspa el cut ¿La noche? ¿Qué pasa? No te lo puedo contar No, no, sí, sí, contámelo Aníbal, no me dejes así, contá No te lo cuento aunque te ponga de rollo Ah, sí, no me conté nada No, no, te lo voy a contar Brilló en el teatro Brilló en la televisión Y también brilló en el cine Grabó en la memoria De las familias argentinas Frases que aún hoy forman parte Del vocabulario popular Pedro, qué ejempla para la mesita de luces Romeo, vení que te reviento Pedro, ¿lo viste? Juan Carlos Pérez Loasón ¿Sabes lo que sos para mí? ¿Qué soy? Un pelotazo en contra ¿Sabe quién sos? Porque eso siempre lo piso Ay, gracias Quiero tanto tiempo María Larreta En los años 90 Exploró nuevas facetas como actor Pero hay que perdonarlo Usted conoce a los australianos Viven allá En esos edificios de vidrio En la altura No bajan nunca No conocen la calle La tierra La gente Y el nuevo siglo Lo encontró aún vigente Ay, rubia, rubia La ironía de Jalapa la gilada Estás hablando con Aníbal En Number One Centro, Noche, Pule, Guase, Bodebile Comitése Trascendió la pantalla Para formar parte De la cultura popular Un hombre de gran talento Dominó muchas artes Sobre todo La más difícil Hacerlos reír Y la reflexión final Que puedo dejar Es que como diría Johnny Tolengo Ante una fiesta tan linda ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé! ¡Qué alegría!